Hola y bienvenidos a una edición de En Punto, sus noticias en español de la estación Wavy News 10 a su lado. Soy María Castillo. Continúa la búsqueda de la persona sospechosa en el asesinato del niño de 10 años que ocurrió a principios de este mes. El U.S. Marshall han aumentado la recompensa a $10,000 por la información y captura de la mujer Tashawanda Trayton, de 23 años. El tiroteo ocurrió en la calle Artist en Franklin, donde el niño murió y un hombre resultó herido. Y si usted ha visto o tiene alguna información, contacten a la policía de inmediato. La Guardia Nacional y los equipos de rescate de emergencia ya están en los Outer Banks, listos para lo que traiga la tormenta y Dalia. Las inundaciones repentinas y las mareadas ciclónicas son las mayores amenazas. También cortes de energía, así como erosión de las playas e inundaciones en la costa. Los funcionarios exhortan a la gente a ser conscientes del mal tiempo. El gobernador Roy Cooper realizó una conferencia ayer sobre el daño que podría traer la tormenta a medida que ésta avanza. También nos informó que habló con el presidente Biden y discutieron acerca de los recursos que estarán necesitando. NCDOT está suspendiendo la mayoría parte del servicio ferry de vehículos del estado a medida que la tormenta se acerca a los Outer Banks. Incluye las rutas de Hatteras-Ocracoke, pero la ruta de las islas Coratuck-Nuts estará evaluando las condiciones esta mañana. Y para más información, vayan a nuestra página a WIPI.com. Y las escuelas de Dair County están tomando medidas para prepararse para el toque de Hidalia. En un comodín caro de la escuela declaró el jueves agosto 31 un día de aprendizaje remoto, lo que significa que las clases se realizarán virtualmente en vez de personal. Y 10 on your site le daremos seguimiento a su historia a nuestra página en WIPI.com. Dominion Energy nos dio una mirada a sus preparativos para la tormenta. Los equipos de Dominion Energy están en los Outer Banks y están listos para los apagones y averías que cause la tormenta. Ellos nos dicen que han almacenado suministros y están preparados para cualquier impacto que traiga la tormenta en la costa de North Carolina. También Dominion Energy les recuerda que nunca se acerquen a una línea eléctrica caída. Y si ve uno o pierde energía, favor de llamar al 1-866-366-4357. Y ahora aviso para nuestras playas en Villano Beach. Las playas de Ocean Front están cerradas debido a bacteria en el agua que podría enfermarles si nadan. El cierre ha sido emitido desde la calle 8 hasta la calle 22. También las playas desde Ocean View Avenue hasta las calles Morton, Starfish y Wake Forest. Una prueba reciente encontró altos niveles de bacterias. De nuevo está prohibida la natación de cualquier tipo. Los avisos de advertencia fueron colocados a lo largo de toda la costa. Y ahora el pronóstico del tiempo. No más lluvia, pero siguen los vientos. Y Dahlia se mueve hacia el mar. Buen tiempo para el fin de semana. La tormenta tropicalitaria pasará hacia el sur, pero tendremos algo de viento al norte en nuestra área. Podríamos tener algunas tráfegas fuertes cerca de la costa y fuertes precipitaciones en algunas partes de North Carolina. También podríamos ver algunas inundaciones menores por la marea. El jueves la temperatura en los mediados 70 grados. El viernes todavía habrá vientos, pero más seco. Y la temperatura en las altas 70 grados. El sábado estará fresco y seco. Y el domingo soleado. Y la temperatura sube cerca de los 80 grados. Buen día.